Para Luis José y Luis Ángel González Jr. Yo no sé lo que pasa, yo no sé, tampoco lo que va a pasar mañana, siento dentro del No sé qué, que me enciende y que me rebate el alma, todo aquel que se acerca al fuego Llega un momento en que se quema, yo que comencé con el fuego y ahora me metí en la candela Que la culpa es mía todita, que estemos enamorados, ella inocente y bonita, y un hombre aprovechado Pero yo también le he hecho la culpa a su mamá, que vino a mudarse tan cerquita de mi casa A mi corazón yo no lo puedo gobernar, si una hembra tan linda lo enamora cuando pasa ¿Y qué culpa tiene la estaca, si el saco brinque se sarta? ¿Qué culpa tiene la estaca, si el saco brinque se sarta? Eri José Hernández, el hijo de mi primo Juan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!